Hola, ¿cómo está toda mi youtuber audiencia y mis queridos estudiantes? Como siempre les habla la profesora Mariel Zagil. Hoy continuamos con nuestra sección ¿Cuántos saben mis estudiantes de medicina sobre microbiología? Hoy tengo el agrado de presentar a un grupo de jóvenes muy, pero muy talentosos, excelentes estudiantes que van a ir respondiendo preguntas sobre un tema que hoy día es muy novedoso Se trata de la microbiota humana Bienvenidos muchachos, gracias por aceptar la invitación Les deseo muchísima suerte en esta competencia Les recordamos a la youtuber audiencia que pueden apoyar al equipo de su preferencia ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, muy fácil, viendo el video hasta el final, dándole me gusta dejando comentarios, compartiendo con sus familiares y amigos y por supuesto ganando suscriptores nuevos para el canal Recuerden que vamos rumbo a los 5.000 Bueno, comencemos hoy con nuestra primera invitada que es la bachiller Sabrina Araujo Ella es estudiante del tercer año de medicina de la Universidad de Carabobo Tiene 23 años y además de ser estudiante, es CEO de emprendimiento de moda Interesante ¿Podrías explicarnos qué es la microbiota o flora bacteriana? Y si este término es correcto usarlo, flora bacteriana ¿Qué es la microbiota bacteriana? Es aquel conjunto de microorganismos dentro de nuestro organismo que se encuentra en distintas partes, de manera normal Esto quiere decir que están en relación simbiótica con el huésped, ya que dan ventaja hacia el huésped y el huésped hacia ellos El término flora bacteriana es erróneo y los autores lo saben Ya que está bien explicado que los microorganismos y bacterias no son plantas El término adecuado es microbiota bacteriana Excelente respuesta Sabrina Y ¿podrías decirnos entonces qué es la microbiota intestinal? La microbiota intestinal son aquellos microorganismos residentes del tubo digestivo Estos son indispensables para el crecimiento corporal, para la nutrición y sobre todo para desarrollar la inmunidad Además de otras ventajas Gracias Sabrina por tus respuestas Seguimos con nuestra estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo Ella es Génesis Araujo, de 22 años Génesis, ¿podrías explicar cómo se clasifica la microbiota? Bueno, lo podemos clasificar en microbiota autóctona Esta microbiota es la que va a colonizar lo que es epidermis y mucosas Ellos van a tener una relación de mutualismo entre la microbiota, entre esos microorganismos y su hospedador Esta relación de mutualismo ambos se van a ver beneficiados También se puede volver una relación parasitaria cuando el sistema inmune de las personas no está funcionando correctamente Otra manera de clasificarlas es a la microbiota alóctona Estos son microorganismos que se encuentran en cualquier hábitat o sistemas Ellos no van a repercutir en la fisiología de su hospedador y se pueden encontrar en forma latente o transitoria Otra manera que tenemos para clasificar a la microbiota es según el tiempo que permanece junto con el hospedador Así que la vamos a clasificar en microbiota latente Que es aquella que permanece junto al hospedador durante casi toda su vida Y juntos van a desarrollar una simbiosis Recordemos que la simbiosis es una relación de organismos de diferentes especies Que juntos se ayudan para mejorar su vida También tenemos a la microbiota transitoria Es esta microbiota que no es indispensable para la supervivencia del hospedador Y sus colonias se ven afectadas por el uso de antibióticos, por la edad, por su hábitat Y por la estación del año en la que se encuentra el hospedador Gracias Génesis, muy valiosa tu respuesta Continuamos con nuestra estudiante de medicina Paola Ale También de 22 años Ella se dedica aparte a realizar trabajos artísticos Puro talento en estos estudiantes Lo cual es esta parte de su segunda pasión ¿Cuáles serían las funciones de la microbiota, Paola? Los estudios con colonización intestinal controlada han permitido identificar Tres funciones primarias de la microflora intestinal Las primeras, las funciones metabólicas Como resultado de la actividad bioquímica de la flora Esta actividad bioquímica incluye lo que es la recuperación de energía En forma de ácidos grasos de cadena corta La producción de vitaminas y defectos favorables Sobre la absorción de calcio y hierro en el colon ¿Qué pasa ahí? La flora anterica metaboliza los sustratos o residuos dietéticos no digeribles El moco endógeno y los detritos celulares y produce ácidos grasos de cadena corta Que el anfitrión sí puede absorber Esto se refiere a la recuperación de energía de la dieta La segunda función primaria serían las funciones de protección La función defensiva de la microflora incluye el efecto barrera Por el que las bacterias que ocupan un nicho ecológico Impiden la implantación de bacterias extrañas al ecosistema Además, la microbiota propia impide el sobrecrecimiento de bacterias oportunistas Que están presentes en el intestino pero con proliferación restringida El efecto de barrera se debe a la capacidad de ciertas bacterias Para segregar sustancias antimicrobianas Bacteriosinos Que inhiben la proliferación de otras bacterias Y también a la competición entre bacterias por los recursos del sistema Ya sea nutrientes o espacios ecológicos Por último, tenemos las funciones tróficas Las bacterias intestinales pueden controlar la proliferación Y diferenciación de las células epiteliales La diferenciación celular en el epitelio Está sumamente influida por la interacción con los microorganismos residentes Las bacterias también desempeñan un papel esencial En el desarrollo del sistema immunitario Los animales que son criados en condiciones de asepsia estricta Muestran baja concentración de células linfoides En la mucosa del intestino delgado La estructura de los folículos linfoides está atrofiada Y la concentración de inmunoglobinas circulantes es anormalmente baja Inmediatamente después de la exposición a clara convencional Aumenta el número de linfocitos de la mucosa Los centros germinales crecen en número y tamaño Apareciendo rápidamente en los folículos linfoides Y la lámina propia Células productoras de inmunoglobinas Gracias Paola Mejor explicado Imposible Continuamos con nuestra estudiante del tercer año de medicina Ella es Vanessa Arteaga de 22 años Ella además trabaja con traducciones de inglés a español Y es repostera también Puro talento en este grupo ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la microbiota Vanessa? Tenemos los factores que influyen en la microbiota intestinal Se sabe que el feto en el útero no tiene ningún tipo de microbiota intestinal Él no tiene bacterias intestinales Ellas se desarrollan o se van formando, aparecen Una vez que el bebé nace Y uno de los factores determinantes que influyen en esta formación de la microbiota intestinal Es la alimentación Ya sea por la leche materna O por la fórmula Y esto lo ha demostrado estudios que se realizaron en las heces fecales De los lactantes que demuestran que la microbiota intestinal que en ellos se formó Es muy parecida a la que se encuentra en el canal del parto y en la leche materna Sin embargo, esta microbiota no se mantiene así Ella va cambiando, va evolucionándose, va desarrollando, diversificándose, multiplicándose A lo largo de la vida de la persona Dependiendo de la dieta que ella posea o que mantenga Y se sabe que luego de los dos años de vida Esta microbiota pasa de estar conformada por bifidobacteria A estar conformada por bacteroidetes o femicutes Que es como cuando ya estas bacterias alcanzan su punto máximo de desarrollo en el adulto Y ellas se van a mantener así a lo largo de la vida Otro de los factores que influyen también es el medio ambiente Y también, como ya lo dije, el canal del parto Se ha demostrado también en diversos estudios Que la microbiota intestinal que se encuentra en personas de un grupo familiar Es muy parecida A diferencia de la microbiota que se encuentra en personas que no están relacionadas Esto nos confirma que uno de los factores que influye en la formación de esta microbiota Es la alimentación y también el medio ambiente en donde se desarrollan estas personas Gracias, Vanessa Es importante tener en cuenta todos estos conocimientos Seguimos con nuestra estudiante Paola Arias Ella también es estudiante del tercer año de Medicina de la Universidad de Carabobo Ella tiene 22 años y además también se dedica a la programación de páginas web Aquí hay de todo Paola, explícanos ¿Qué tipos de enfermedades están relacionadas con la microbiota? Entre estas enfermedades tenemos el síndrome del intestino irritable ¿Pero cómo puede estar relacionada esta enfermedad con la microbiota? Bueno, estudios recientes empiezan a perfilar la asociación entre la litiosis Y las enfermedades gastrointestinales Se ha demostrado diferencias importantes en la microbiota de los pacientes Con síndrome del intestino irritable en comparación con los controles sanos Los pacientes con síndrome del intestino irritable tienen menos lactobacilos y vingidos de bacterias Que en los controles sanos Las bacterias más dimensionadas sirven a las células epiteliales e inhiben la adherencia de bacterias patógenas Estas no producen ya al fermentar los hidratos de carbono e inhiben a las colonias de costridia Los probióticos modifican la fermentación colónica y estabilizan la microbiota colónica Varios estudios con probióticos han demostrado una mejoría en la flatulencia de la infección otominal Y hay interesantes hallazgos en estudios recientes sobre el síndrome del intestino irritable en adultos y niños Encontraron un porcentaje significativamente mayor de proteobacterias en niños con síndrome del intestino irritable Y pudieron clasificar los subtítulos del síndrome del intestino irritable Con base en una serie limitada de bacterias De manera interesante, un nuevo microbio parecido al ruminococcus Se asoció con el síndrome del intestino irritable de tipo 75 La enfermedad de Crohn también puede ser una de las enfermedades que da como resultado de una afectación de la microbiota intestinal Muchos estudios han demostrado la presencia de disbiosis en el intestino de pacientes con enfermedad de Crohn En comparación con los individuos sanos Los gemelos sanos suelen tener una microbiota intestinal muy parecida Pero cuando uno de los gemelos tiene enfermedad de Crohn La composición intestinal cambia mucho, sobre todo en pacientes con inflamación híbrida Excelente y muy completa tu respuesta, Paola Y ahora vamos con nuestro estudiante Romer Acevedo Él tiene 22 años, cursa el tercer año de medicina Es miembro de Rotarac Valencia Y además es muy querido por mí Es mi delegado del salón Es un excelente estudiante Al igual que las chicas que lo han precedido Como los que continúan después de él Este grupo es excepcional, es muy bueno realmente Como todos los que he presentado en este programa Romer, ¿existe alguna repercusión a nivel de nuestra microbiota cuando hay una alteración en ella? Gracias profesora por la invitación, estoy muy agradecido de estar aquí Cuando queremos hacer referencia que hay una alteración a nivel de la microbiota intestinal Hacemos el uso del término de disbiosis intestinal Y en esto pueden haber tres mecanismos que la causan Por ejemplo, la disbiosis intestinal cuando hay un aumento de los microorganismos patógenos La disbiosis intestinal cuando hay una carencia o eliminación de los microorganismos beneficiosos para nuestro organismo Y la disbiosis intestinal cuando hay una carencia de diversidad de microorganismos en ella Me encantó tu respuesta Romer, espectacular Pero aclárame algo Eso quiere decir que es un riesgo que haya aumento de microorganismos patógenos en la microbiota ¿Y qué pasaría en el caso de los microorganismos beneficiosos? ¿Pudiera haber un mecanismo que lo altere o que influya en la presencia de estos microorganismos o no? Bueno, cuando nos referimos a la disbiosis intestinal por un aumento de los microorganismos patógenos Como bien saben, en nuestra microbiota se pueden encontrar microorganismos potencialmente patógenos Que no nos hacen daño porque existe un equilibrio en la microbiota y en el organismo En circunstancias como que se producen un aumento de estos microorganismos que se conocen como proteobacterias Podemos encontrar en nuestra microbiota microorganismos de la familia entero bacterioseada Como por ejemplo la chiquela o la cherichia coli que nos hacen daño Estudios han demostrado que diferentes ratones que padecen de la enfermedad de Crohn o de la enterocolitis Estos se encuentran presentes en su microbiota y que además pueden padecer de enfermedades autoinmunes Es así profesora, tal es el caso de la disbiosis intestinal por una carencia o eliminación de las bacterias beneficiosas para nuestra microbiota Como bien saben, ellas cumplen funciones bastante importantes como por ejemplo la producción de ácidos grasos Que se ha demostrado que es un potente antiinflamatorio para nuestro organismo y nos evita padecer de enfermedades crónicas Entre los microorganismos podemos encontrar las lactobacilos o las bífidos bacterias Que se ha demostrado que son bastante importantes en la protección de nuestra microbiota intestinal Esto nos hace concluir que la carencia o la eliminación de estos microorganismos Nos hace tener efectos negativos en nuestra salud Y a estar más propenso a sufrir otras enfermedades autoinmunes y en el desarrollo de nuevas enfermedades Por último tenemos la disbiosis intestinal por una pérdida de la diversidad microbiana Como bien saben, mientras mayor sea la diversidad microbiana normal en nuestro organismo Mejor estará nuestra salud en aspectos generales Incluso se ha demostrado que niños que tienen una menor diversidad microbiana Estos son propensos a sufrir asmas y alergias durante toda su infancia Hasta que ésta sea corregida nuevamente Muchísimas gracias Romel Excelente tu intervención Además de lo importante que es entender que tener alterada la microbiota intestinal Supone un problema grave para nuestra salud Ya que nuestro sistema inmune se encontrará más débil Y nuestra barrera intestinal se va a encontrar menos protegida Y sobre todo hoy día pues esto está en pleno descubrimiento Pero seguiremos investigando Bueno, ahora cerramos con broche de oro Tenemos a nuestro estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo Un estudiante muy querido y muy popular entre sus compañeros Mario Da Silva Que actualmente preside una comisión estudiantil Que vela por el bienestar de la comunidad profesoral activa De la Facultad de Ciencias de la Salud Llamada COESBICOP Me consta porque me he beneficiado de esa labor tan hermosa que llevas adelante Con tu maravilloso equipo muchísimas veces Además también él es coordinador general de operadores de la línea de atención y servicio De la Universidad de Carabobo en el diagnóstico del COVID-19 Y yo puedo decir que lo conozco muy bien y es un líder innato Mario, ¿podrías cerrar esta entrevista haciendo una conclusión desde tu punto de vista En relación a todo lo que se ha venido hablando aquí el día de hoy Y si existe o no una relación entre lo que es la microbiota y nuestra salud Te escuchamos En conclusión de todos los temas y los tópicos que hemos abordado El análisis de esta modernización del genoma bacteriano Es sumamente interesante pero también un poco complejo Y ha abierto de cierta forma un campo de investigación Que puede explicar la relación y la cercanía entre el microbioma y el ser humano Y cómo puede ayudar a resolver cuestionamientos sobre temas como las epidemias modernas Enfermedades autoinmunes, alérgicas, metabólicas Pero sobre todo nos da esa posibilidad de intentar resolverlas Por medio de la manipulación de componentes de la microbiota Es así como todos estos temas se condensan en pro, por supuesto, del avance de la microbiología Y de los descubrimientos científicos En pro de hacernos todas estas interrogantes muy significativas Tales como tendremos la capacidad de evitar alteraciones en la microbiota Debidas a un exceso de higiene y la falta de contactos por los microorganismos saludables Podemos manipular la microbiota de un individuo de manera permanente O por lo menos a largo plazo Son entonces todos estos conceptos que nos quedan como duda A partir de toda la investigación que juntos mis compañeras y compañeras Hemos desarrollado durante estos últimos días Muchas gracias Mejor imposible Este grupo de verdad que lo hizo increíble Esta competencia está súper difícil Pero recuerden que el ganador saldrá del apoyo de la youtuber audiencia Si te gustó este grupo Apóyalos Comparte este video Véanlo hasta el final Denle me gusta Suscríbanse al canal Coloquen comentarios Bueno, esto ha sido todo por hoy Cuiden su microbiota humana Que la microbiota humana los acompañe siempre Y nunca los abandone Nos vemos en el próximo video Chao, chao